Hola amigos, soy el amigo OneMore1988 En esta ocasión les voy a hablar sobre las monedas de 25 centavos Y sobre dos datos curiosos, también para responder dos preguntas que me han hecho en los videos Y que quería guardarlo para este video Por eso les quería hablar de estas dos piezas en especifico Una de ellas viene siendo la moneda de 25 centavos de 1975 En la cual algunas personas afirman tener algunas en su poder Bueno, lo más seguro es que si tienen algunas en su poder se trate de una falsificación Ya que la casa de moneda, ninguna casa de moneda de Estados Unidos acuñó monedas en el año 1975 Como pueden ver aquí claramente lo dice 1975 No minted, ninguna acuñada, no fue ninguna acuñada Ni en la casa de Filadelfia, ni en la de Denver, ni en la de San Francisco Ese año simplemente se omitió ¿Por qué suele suceder esto? Miren, ellos llevan un control y una cuenta, digamos, de todas las que se están acuñando Aquí podemos ver las cantidades que se acuñaron para cada año Por ejemplo, 1969 fueron 176 millones 212 mil piezas Después ahí vemos una de las que más, más, más se acuñaron Fue, por ejemplo, en el 74 Aquí podemos ver un incremento muy, muy alto Entonces, ese es uno de los motivos, uno de los factores por los cuales no se acuñaron monedas en el 75 Ya que en el año 74, pues se acuñaron casi alrededor con todo eso De alrededor casi de mil millones Entonces, imagínense, simplemente aquí en 1974, de Filadelfia se acuñaron 801 millones 456 mil Y de Denver, 353 millones 160 mil 300 piezas De San Francisco se acuñaron 2 millones 612 mil 568 piezas Entonces, sumando eso, da extremadamente mucha cantidad Y dato curioso es que cuando había exceso, cuando había falta o el metal subía de valor También se omitían las piezas Otro de los años que tampoco no se acuñaron monedas fue en el año de 25 centavos Fue en el año 1922 Si ustedes ven en las guías, mucha gente me ha preguntado Oye, tengo el libro, tengo la guía, pero parece que tiene un error ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, 1920 En el 1920 se va al 21 De 1921 brinca hasta 1923 Eso se debe porque tampoco en 1922 se acuñó monedas Tales como vienen siendo los medios dólares Y las monedas de 50 centavos Y las monedas de 25 centavos Entonces, no hubo acuñación Para comprobar este dato curioso Yo saqué la otra guía que yo utilizo La guía que es mi guía personal Y una de las guías que donde quiera que ando Es mi fiel compañera Para eso también saqué esta guía Para que verificaran que en las guías que son impresas por diferentes compañías Podemos encontrar la misma información Que es la que está aquí Si nosotros le buscamos Aquí aparece claramente Dice 1975 No vintage Que no se acuñaron Y voy a buscar la de 1922 Vámonos hasta donde está, 1922 Aquí aparece 1922 Y en este caso Pues esta aparece en una página 1921 Y le vamos a dar la vuelta a la página Para que vean Esta es la página Ah bueno Les voy a mostrar la parte de arriba Esta es la página 107 Nos vamos a ir a la 108 Ahí está 108 Y tampoco aparece En ese Estas monedas En ese año Acuñadas Entonces tampoco va a aparecer Como pueden ver De aquí se sigue En la parte de arriba Se sigue Hasta el año 1923 Vamos a ponerlo de lado Para que lo puedan ver Así que se sigue De 1923 23 Y luego 24 24 Y así sigue Hasta llegar Al año 1930 Donde fue Donde se acuñaron Las Standing Liberty Es dato curioso Que en esos años Era por el exceso De metal El exceso de metal Y el exceso De piezas Que habían sido acuñadas Por las cuales No se emitió Ninguna moneda Ya que si nosotros Revisamos los datos De las otras piezas Y hacemos un conteo En esos años Eran un poquito menos Pero en esos años Se habían acuñado Demasiadas piezas Entonces Que es lo que pasa Que ellos también Llevan un control De calidad Un control de cantidad También Y un control De todo lo que Lo que acuñan Para así poder Llevar mejor Todo lo que viene siendo Entonces El mismo público Cuando va a los bancos Hace las demandas Abren la petición Por cambio Ahí es donde se dan cuenta Si les hace falta Monedas O si está En el monto Exacto Así es que Pues ese es el dato curioso Ese es el dato raro De que en 1975 No se acuñaron Monedas de 25 centavos Y tampoco se acuñaron En 1922 Así es que Espero les haya gustado El video Si es así Por favor Regálenme un dedito arriba Y recuerden que ya estoy Utilizando la guía La guía Numismática Del 2018 Ya jubilamos La del 2017 Y vamos a seguir Utilizando esta Así es que Estaré poniendo Los updates De los nuevos precios Las nuevas Actualizaciones De los precios De las monedas Que había pasado Hace 2, 3 años Atrás Entonces Los vamos a volver A subir Para que ustedes Se den cuenta De cuánto es lo que Están valiendo También los invito A que se hagan fans De lo que viene siendo Mi página en Facebook Mi página de fans No tiene mucho Solamente tengo 500 Tengo 30 y 40 mil Aquí 40 mil Y tengo 30 y tantos mil Likes Y tengo 30 y tantos mil Visitas Y unos cuantos millones De reproducciones Pero allá solamente Tengo 500 Así es que Por favor Apóyenme Si quieren saber Algo más Sobre alguna moneda Por favor Háganmelo saber Por medio de una imagen Al correo electrónico OneMore1988 Arroba Yahoo.com Por favor Dejen su dedito arriba Si les gustó El video Apóyenme Ya estamos llegando A los 100 likes En cada uno Y eso es muy Muy bueno Para el canal Y para todos ustedes Ya que entre más likes Hayga Pues más personas Se acercan Y más pronto Cumplimos las metas Y más sorteos Hasta la próxima Nos vemos Comenten Califiquen Y suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!